Muy bien, a las 9.20 decíamos hace algunos minutos que el Tribunal Constitucional está teniendo en agenda pues mucho análisis respecto a la constitucionalidad o no de lo aprobado en el Congreso y también en relación a otros temas como es la prescripción tributaria que había comentado Carlos Villarreal también hace minutos. El martes va a debatir esta acción de inconstitucionalidad sobre este decreto legislativo, el TC. Si falla a favor de la demanda, la SUNAT, según se ha señalado dejaría de percibir alrededor de 11.000 millones de soles. ¿En qué consiste? Se ha hablado mucho de la base impositiva, es decir, el erario nacional vive de los impuestos que pagamos algunos peruanos porque en realidad el porcentaje siempre ha sido un porcentaje menor alrededor de 14 o 15%. Entonces, si se prescriben, digamos, las deudas, ¿qué va a pasar con eso? Tenemos al doctor Francisco Guiguren, experto en derecho constitucional, para hablar de este y otros temas que tienen que ver con el Tribunal Constitucional. Le damos la bienvenida a ampliación de noticias. ¿Cómo está, doctor Guiguren? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, Mónica. Un gusto estar con usted y también con los señores Villarreal y Carvalho. A ver, en primer lugar, ¿qué es lo que debemos esperar de un fallo de esta naturaleza? Es decir, se habla de inconstitucionalidad el hecho de pedir la prescripción tributaria, es decir, que no se paguen las deudas que finalmente han envejecido en circunstancias como esta, y me imagino dentro de un contexto como el que estamos. ¿Cuáles serían los ejes, digamos, de análisis en relación a si es constitucional o no? Bien, yo debo empezar aclarando que en noviembre pasado el Ministerio de Economía y Finanzas me pidió un informe jurídico donde yo emití opinión sobre este tema y luego he visto que fue presentado al proceso, ¿no? Correcto. Entonces, para que nuestros oyentes estén claras y transparentes. Importante decir que usted, digamos, ha dado su opinión al Ejecutivo y sobre eso ha basado. No he participado en eso ni nada, pero sí el Ministerio de Economía me pidió en noviembre pasado un informe y yo se lo entregué y he visto que ha sido presentado al proceso junto con otros informes de otros abogados, el demandante y el demandado. No, mire, este es un tema aparentemente muy técnico, la norma que es objeto de inconstitucionalidad tiene una redacción casi inteligible, y quizás hay que explicarle un poco al público qué es lo que importa, cuál es el tema que aquí está en discusión, ¿no? Y lo más importante, he leído la ponencia de propuesta de sentencia del Tribunal Constitucional que se va a discutir mañana y tiene dos aspectos que me parecen muy graves, de error, que poder referirme después, que creo están a tiempo de cambiar los magistrados. Mire, el problema es el siguiente, prescripción, para que lo sepan nuestros oyentes, es una especie, digamos así, de sanción, castigo, que la ley le impone al acreedor, al que teniendo una deuda por cobrar, se demora o es descuidado, inactivo, para cobrarla. Si pasa un tiempo determinado, cuatro años en materia tributaria, ya el Estado, en este caso, no puede cobrar. ¿Cuál es el problema? Esto venía siendo pacífico durante muchos años, la doctrina, la ley, todo el mundo entendía que habían dos plazos. Usted presenta su declaración de impuestos y corre un plazo desde el primero de enero del año siguiente de cuatro años, donde si la administración no le dice nada, su declaración y su pago eventual queda firme, ha prescrito cualquier derecho del Estado de terminar la deuda, de terminar la deuda, de quererle cobrar. Pero, si en ese camino, en ese proceso que tiene hasta cuatro años, el Estado, a SUNAT, le notifica a usted lo que se llama una resolución de determinación, le dice, tú me declaraste tanto, pero te corresponde pagar tanto. Desde esa notificación de la resolución de determinación, se consideraba que SUNAT contaba con cuatro años para iniciar las acciones de cobro. Esto era así, pero en el año 2017, en noviembre, el Tribunal Fiscal sacó un precedente diciendo, no, los plazos para determinar la deuda y para cobrarla de cuatro años son simultáneos, paralelos y no secuenciales. Frente a esta decisión del Tribunal Fiscal, que contradecía lo que había dicho un decreto legislativo del año 2012, porque aquí estamos hablando de deudas de esa época, que decía el plazo, según una reforma al Código Tributario, cuenta desde la notificación, salió este decreto 1421, cuya primera disposición complementaria y transitoria es lo que hoy está en el Tribunal. En verdad, esta demanda ha sido un poco... Sí, hemos perdido la comunicación, pero estaba, digamos, una explicación bien importante para poder entender... Explicando, ¿no?, que el tema de fondo es el de la prescripción, si ella debe ser considerada solo de cuatro años o de ocho años, y para eso hay un decreto legislativo, como nos ha recordado el doctor Egeguren, del año 2017, que ha hecho precisiones y que ha sido impugnado ahora en su concesionalidad ante el Tribunal Constitucional, que debe decidir el caso mañana martes, ¿no? Así es, ya está en línea el doctor Egeguren para concluir la explicación que nos estaba dando. Sí, adelante, doctor Egeguren. A ver si podemos contactar nuevamente. Porque a mí lo que me interesaba también es porque él ha señalado inicialmente, cuando estaba respondiendo Fernando Carlos, habló de eventuales errores que podía cometer el Tribunal Constitucional en su resolución. Es decir, en ese sentido, porque él había leído, que es lo que señaló, me encantaría que nos puntualice a qué se refiere, porque además ha dicho que estaban a tiempo de rectificarlo, ¿no? A menos de 24 horas. Es la ponencia que ha planteado el doctor Blume, él es el ponente en este caso, en este tema, y esa ponencia se va a debatir el día de mañana. Claro, y ahí finalmente se vota. Además, en medio de un contexto donde el Tribunal Constitucional tiene toda la atención nacional. Ayer, por ejemplo, en el Congreso no llegaron, quisieron entrar ya con el reglamento para la designación de quienes eventualmente, o qué criterios serían los que prevalecerían para determinar a los reemplazantes, ¿no? Pero esto se ha quedado frustrado, ¿no? Había una necesidad de aceleración. Sin los aportes de especialistas. Eso querían hacer. Sin aportes de especialistas. Va a continuar el día de hoy, pero esa era la intención inicial. Bueno, hay que tener mucho cuidado con este apresuramiento, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional tiene y va a tener una vigencia muy importante en la, digamos, evaluación de estos proyectos que se están aprobando en el Congreso y que están siendo observados por el Ejecutivo, ¿no? Y esto va a ser por los próximos cinco años. O sea, va a trascender, evidentemente, el 2021. Ahora sí. El otro punto, Mónica, es que algunos congresistas quieren rápidamente en elegir nuevos jueces constitucionales porque recordemos que de los siete que están sesionando, seis tienen ya su plazo vencido. Pero veamos qué nos dicen el doctor Eguiguren, que debe concluir lo que nos está explicando. Sí. Sí. Perdónenme que se haya cortado y muchas disculpas a ustedes y a los oyentes. Bueno, entonces les decía que esta acción un poco truculenta que no puede ya discutir la norma de dos mil doce, está discutiendo el catorce veintiuno, que lo único que hizo es corregir la errada interpretación del tribunal fiscal, ¿no? Y la sentencia, la propuesta de sentencia que ha formulado para avanzar un poco el tribunal tiene dos errores, digamos así. ¿Cuáles son? Sí, que hay que advertir, ¿sí? La sentencia dice, la propuesta de sentencia, la ponencia dice que la norma, el catorce veintiuno, en el decreto legislativo, es inconstitucional por razones de forma porque ha excedido los términos de la delegación que le dio el Congreso al Ejecutivo y por razones de fondo porque va a aplicar de manera retroactiva una norma. A ver, es ciertamente que si esto fuera verdad se trata de situaciones inconstitucionales, pero no es verdad. En el primer punto, fíjese, me llama la atención que la ponencia que es acuciosa, recoge incluso los informes de los abogados, incluso el mío, aunque dice algunas cosas que yo no he dicho, pero es otro problema, no hace ninguna referencia, cero referencia a un hecho fundamental. El decreto catorce veintiuno y la primera disposición complementaria y transitoria que son el centro de este proceso, si eran o no acordes con la Constitución, fue analizado por un grupo de trabajo de la Comisión de Constitución del Congreso, conformado por personas y, bueno, el de Miguel Torres de Fuerza Popular, Velázquez Quetzquén de Lapra y Gilmer Violeta. Es decir, una correlación de congresistas que no era favorable al gobierno. Ese grupo de trabajo, y esto está en la página del Congreso, yo lo bajé y analicé de la página del Congreso y le dediqué varias páginas en mi extenso informe, se plantea exactamente el problema que se plantea en el Tribunal Constitucional y dice, hay quienes dicen que este decreto legislativo excede los términos de la delegación que no hablaron de regular en materia de prescripción. Y lo que dice unánimemente este órgano de control del Congreso, o sea, el dueño de la facultad de legislar, controla si han usado bien o no las facultades que da. Y lo que dice es, no se puede hacer una interpretación literal ni restrictiva porque la norma que delegó le faculta al Estado a modificar el Código Tributario para que el tsunami y el tribunal fiscal tengan procedimientos más rápidos, más claros para los ciudadanos, que disminuya la litigiosidad y que el Estado pueda cobrar más pronto. Doctor Eguigurín, perdone, tenemos que ir a una pausa pero quisiera para comprender lo que nos ha dicho. ¿Qué ha dicho el doctor Blume, ponente, respecto de este pronunciamiento de esa comisión parlamentaria que nos dice usted votó por unanimidad en un sentido contrario al que Blume está ahora planteando ante el TC? Contéstenos sobre eso por favor y otros temas que quedan pendientes después de la pausa. Seguimos en la ampliación de noticias Fernando Carvallo, Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta conversando con el doctor Francisco Eguiguren, experto en derecho constitucional. Este tema parece engorroso pero es un tema sumamente importante porque mañana el TC se debe pronunciar sobre esta demanda de inconstitucionalidad contra esta disposición complementaria que ve el tema de eventual prescripción tributaria y esto es importante porque está vinculado a grandes empresas del país también pero está vinculado digamos a la rigurosidad que debe tener la institución del Tribunal Constitucional para tomar una determinación Fernando quizá reformulas la pregunta que había dejado pendiente para que la gente lo entienda la tengo presente la tengo muy presente adelante lo que me preguntaba el doctor Fernando Carvallo es qué pasa con esta ponencia respecto a este acuerdo del grupo de trabajo de la Comisión de Constitución del Congreso que dijo la norma es perfectamente constitucional porque se adecua a los términos de la delegación bueno en la ponencia no hay una palabra no existe este tema lo cual me parece serio y espero que sea incorporado en el debate de los magistrados y también de la ponencia es decir porque el tribunal ignorando esto que dijo el Congreso que era el dueño de las facultades legislativas quiere ser más papista que el Papa y si el Congreso ya dijo aunque no está literal de acuerdo a la exposición de motivos y la finalidad de la norma sí corresponde y zanja el tema de manera unánime porque el tribunal uno no toma en cuenta eso y dos se pone en una postura que no tuvo el Congreso haciendo algo que el Código Procesal Constitucional le dice que no haga dice solo declara inconstitucional o ilegal una norma cuando no hay forma de interpretarla conforme a la Constitución si ya el Congreso dijo que sí estaba en los términos de la delegación ¿por qué ignoro el tema? uno y ¿por qué dos? digo algo absolutamente contrario por lo tanto el tema de la inconstitucionalidad por razones de forma creo que debe ser revisado y descartado en la sentencia y el otro tema que es el de fondo pero bueno sí es el de la retroactividad de la norma y aquí si bien la ponencia explica adecuadamente cuál es la doctrina que ha tomado nuestra Constitución la aplicación inmediata de la ley lo que llaman la doctrina de los hechos cumplidos la entiende claramente pero se confunde al aplicarla lo cual le ocurre a una inmensa cantidad de abogados les doy un ejemplo y luego concluyo fíjense digamos que una persona viene trabajando hace 20 años y sabe que la edad de jubilación son 65 años cuando él tiene 62 sale una ley que dice a partir de la fecha de la entrada en vigencia de esta ley la edad de jubilación es 70 años o sea suben 5 años de edad de jubilación esta persona tiene 62 y viene trabajando y dice no señor a mí no me puede aplicar usted la nueva ley que es inconstitucional porque yo hace 20 años estoy trabajando y me quieren aplicar retroactivamente la norma y ahí esa persona si bien puede estar molesta por la norma se equivoca porque la prescripción igual que ocurre con este caso la jubilación son un proceso y si la norma de antes decía 65 y yo no tengo 65 yo tengo 62 yo no he adquirido el derecho aún a la jubilación entonces a mí se me va a aplicar la norma cuando tenga 70 en cambio si yo tengo 65 66 y yo ya me jubilé no se me puede aplicar retroactivamente la nueva norma porque yo ya me jubilé con la prescripción pasa lo mismo lo que hizo esta norma fue decir porque esto es un asunto del decreto legislativo 11 13 y del año 2012 lo que dice esta norma es en aquellas obligaciones tributarias que se han planteado hasta el primero de enero del 2012 si el 28 de septiembre del 2012 que fue lo que se editó un decreto legislativo que modificó el código tributario no se les ha notificado la resolución de determinación se les notifica a partir de esa época y hay cuatro años para que el estado pueda cobrar o sea no se había adquirido la prescripción eran deudas que no estaban aún prescritas entonces no modifica el plazo de cuatro años lo que dice es el plazo se cuenta desde la notificación de la resolución de la resolución de determinación esto no es la aplicación retroactiva doctor Iguren justamente quería incidir en un punto el grado de responsabilidad sí sí es complicado el grado de responsabilidad que tiene el tribunal constitucional en este tema porque ojo si esta si esta acción prospera entonces se favorecerían 158 compañías el estado perdería la opción de exigirles el pago de 11 mil millones de soles en impuestos y además con lo que desea usted justamente hay un tema que nos llama la atención el punto en el que el magistrado Blume habla de que se ha cambiado un año pasado el inicio de una prescripción y la entidad de prescripción de deudas esto es también otro aspecto que llama mucho la atención de la ponencia del magistrado Blume bueno este es un tema que es complejo para interpretarse fíjese es muy frecuente esta confusión entre aplicación retroactiva o no dice la ponencia coincidiendo con el demandante que el plazo ya se inició tiene una fecha de inicio cierta que ya se cumplió y que lo que está haciendo la norma es modificarlo porque dice a partir de la notificación de la resolución de determinación dos cosas en primer lugar una norma vigente entonces y que no puede ya discutirse porque ya pasó el tiempo en el tribunal decía claramente en el artículo 7 del artículo 44 del código tributario desde cuando corre la prescripción para cobrar y decía desde la fecha de notificación eso ya estaba en la norma y lo desconoció erradamente el tribunal fiscal y dos que es muy importante tener en cuenta además de los 10 mil o 11 mil millones creo que lo importante es cómo se interpreta la aplicación de las normas en el tiempo y el plazo de prescripción tiene un inicio tiene un transcurso y tiene un final mientras no haya llegado al final no hay prescripción mientras no hay prescripción y está en proceso es perfectamente posible aplicar a futuro las normas y eso es lo que hace el decreto deudas no prescritas y dice se cuenta el plazo a partir de ahora y no como dijo el tribunal fiscal ese es el problema ahí no hay aplicación respectiva hemos comprendido pese a toda esta complejidad que hay una disputa técnica sobre prescripción pero yo quería preguntarle algo simple usted acaba de decir que el doctor Blume coincide con el demandante ¿quién es el demandante? porque aparentemente el que presentó la demanda es el colegio de abogados de la libertad que la retiró ulteriormente o son las empresas que han presentado ellas mismas una demanda ante el TC ¿quién es el demandante en este caso? a ver dos precisiones yo tengo el mayor aprecio y antigua amistad por el doctor Blume que es un gran jurista entonces este es un tema de interpretación que en este caso no coincidimos y cuando yo digo es coincidir con la demanda porque claro así lo dice la ponencia y por eso declara fundada la demanda en sus dos extremos efectivamente legítimo pero queremos saber quién es el demandante bueno yo me tengo que guiar ahí por lo que dicen los medios de comunicación porque la demanda es formalmente del colegio de la libertad que uno no entiende muy bien pero como medio señor quiere decir que no ha leído documentos oficiales usted y que está basándose en la lectura que los periodistas hacen de los documentos oficiales no perdón no 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 tenía entendido que es el abogado usted no con calma con calma con calma yo lo que le estoy diciendo es que los documentos oficiales tienen una demanda planteada por el colegio de abogado de la libertad y esa demanda luego la nueva junta del colegio se ha desistido pero eso ya no tiene efecto para el tribunal cuando una parte se desiste el tribunal ya conoce el asunto el tribunal va hasta el final o sea que puede dar sentencia lo que le digo pero confirma usted que el único demandante es el colegio de abogados de la libertad de la demanda comisionado curiosamente en Lima donde unos abogados tributaristas ¿no es cierto? hay que decirlo todo y que han retirado la demanda presentada sí y que tiene informes de distinguidos abogados que estoy seguro no ha pagado el colegio de la libertad como el propio colegio ha dicho pero ese es un tema que ha salido no de los papeles que ha salido de investigaciones periodísticas de pedidos de información del congreso a eso le estoy queriendo decir yo por supuesto yo lo he visto en documentos oficiales bueno no en el expediente pero en todo caso a mí no me han preguntado sobre eso en el informe yo he analizado solamente la norma y el derecho que es lo importante finalmente aquí porque tampoco es un delito que alguien esté atrás de una demanda claro mejor sería que que diera directamente la cara pero no puede hacerlo porque no tiene competencia para plantear un proceso y la presunción es que son las propias empresas eso es lo que han dicho diversos medios de comunicación son 26 empresas las que piden acogerse la prescripción en total de 158 que tienen deudas tributarias bueno pero es que eso es lo que uno fácilmente podía suponer yo cuando leí la demanda y luego veo los importantes informes jurídicos digo el colegio de abogados de la libertad en esto en fin filantropía es difícil creer cuando está de por medio de dinero que hay filántropos si bueno como dicen los gringos follow the money y encontrarán la respuesta pero independientemente de ello porque podrían tener razón podrían tener razón sí claro por eso lo que estoy diciendo es no tienen razón desde el punto de vista de la interpretación constitucional de la norma ni porque excedió la norma a la delegación ni porque hay aplicación retroactiva porque no eran deudas prescritas entonces es una interpretación que quiere revivir algo que quedó resuelto en el 2012 que el tribunal fiscal cambió equivocadamente y que luego se restableció por la norma del 1421 pero que claro tras este aparente trabalenguas jurídico atrás hay millones de soles que si quieren digamos 11 mil más o menos 11 mil millones que están en litigio y que obviamente los interesados no quieren pagar y esta sentencia del tribunal va a decir si tienen razón y no pagan o si tienen que pagar y eso es lo que está de fondo en este problema digamos en juego eso es importante ¿cuál es el acto que va a tener lugar mañana? ¿es una deliberación o se va a presentar ya una sentencia? ¿se delibera mañana? claro a partir de la ponencia presentada que tiene aspectos positivos pero como digo debe actualizarse corregirse los magistrados van a debatir yo por eso invito a que vean por ejemplo lo que dijo el grupo de trabajo del congreso que no esté en la ponencia y que pongan un poco de profundidad en lo que implica una norma aplicada o no retroactivamente entonces ellos discutirán si llegan a una decisión seguramente deciden pronto si no de repente piden que se amplíe la ponencia o entran a un nuevo debate hasta resolver pero esto es un tema jurídicamente muy interesante y económicamente muy relevante muy bien le agradecemos doctor Iguiguri en su presencia aquí en Ampliación de Noticias hasta cualquier momento tenemos que ir a una pausa obligatoriamente y regresamos con más